media hora uy 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 el palo, el palo, en el pecho, en el pecho, en el pecho cachi cachi, cachi si capítulo 6 del foso dios frito me he fallado y he vuelto a fallar se me ha esquivado el negro todo ya no te libras no me quedan balas no me quedan balas, no puedo asomarme la madre del cordero si no le metía el guantazo ese ostras dios, 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 dios métete aquí, métete aquí, anda ni tu ayuda, ni tu ayuda, ni tu ayuda mira, mira, es que me están rodeando vale, acércate guapo recarga recarga porque me tienen contento uuuh que me matan uuuh que me matan el franco me está tomando la nada escopetas se me va a terminar esto alguna vez ah, llega la caballería cuánto, 80.000 años después o qué ha pasado no traes, anda bien dime que ya, por favor que te pasa a ti que te pasa a ti holga ya mira, no me fáciles no pasa nada, Adams seguimos vivos es lo que cuenta el fuego no sé no sé como la ciudad vale, y eso quiere decir que tengo que ir por ahí pero vale, pero por ahí que implica ¿dónde, dónde? ah, amigo que me tenéis que bajar vosotros la puerta vale lo dejaba frito esto que es ADS ADHES no, no, saltar, no saltar, no siempre me equivoco de control hay que me matan me matan me matan me matan me matan me matan agua en la leche la ciudad se ha aliado con los refugiados para enfrentarse al 33 con los refugiados yo que soy 33 un refugiado creo que soy del 33 no podemos dejar aquí nos ganen ahora ya sé qué es lo que pasa así que gracias para ir la puerta machote cabecita en la cabezota a ver de qué va el ADS este ostras ostras le he pegado una granada al negro y se ha ido con sus compañeros y se ha suicidado vale nada el factor humano madre mía qué gracia tenéis que matarle tenéis que matarle de algún modo el ejército de un solo hombre buah buah trofeacos y no sé ni lo que he hecho el escopetas el escopetas el escopetas en vez de ponerse a me cago en su abuela no 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 que te matan o sea en vez de matar al de la escopeta lo que ha hecho ha sido matar al ejecutado uy le acabo de arrancar la cabeza del suelo del cuerpo de un pedazo vale estoy muerto estoy muerto y me hago caca en todo el fuego ese me quema estoy hasta las narices del fuego que me quema como va voy a agarrar estas granadas que tengo tres en el bolsillo como que llegan por detrás tranqui tranqui yo me encargo de eso asúmate dime que el puente se puede destruir no como que uno 50 menos si me estoy cebando aquí ay que te crees que no os veo que no se crees que soy tonto alguien más ya alguien más mi batería se gasta no pasa nada y voy a seguir matando el bazocas vale queridos y los voy a matar a todos pues vámonos a rata que asco la mosca la mosca ostras que estos son cadáveres pobrecitos me da mucha pena en verdad jope y está lleno de cucarachas y sangre y tortura vale 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 en el 33 se han como se han dividido y uno se ha luchado contra otros y el glando que ha ganado ha torturado al otro y lo ha dejado hecho polvo yo también mira me gusta la barba que lleva afeitada el chaval este no puede ser ha puesto un micrófono ahí tú tócalo como si no te fuese a traer las infecciones el horror el horror todos vamos hombre no pensarías que os íbamos a dejar marchar de aquí como si nada verdad ojo pues llevo el futuro buscábamos supervivientes bueno los has encontrado es una putada eh vamos chicos vamos chicos como me te haya enfrentado contra el helicóptero me cacho la mano ese 4 que coño es el cool uy la verdad tiene un cinto azul salir el escopetas tira esto que me tienen contento a ver recarga mi niña el truco en esto es apuntarles en el pecho porque como se va para arriba el alma uy que me matan que me disparan estos hostia ostras no casi me mata dame la cobertura mi marrana dios mi abuela que disparas tira 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 y granada ostras que gusto de granada nos ha dejado fritos esto que es un museo de dinosaurios bien hechos pupita vale me he tenido que cambiar a la AK si están todos allá asomados ah de una granada ya pesaos que pesaos a ver solo me queda escopeta corre corre dinosaurio dinosaurio yo no se que hace un move que ha pasado no 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 hay que correr hay que correr hay que correr corre 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 vamos 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 no me mata me mata me mata me mata me mata me mata uff el enemigo que hace gritando está gritando que guapa la escena esta con la música esta de opera oh no corre corre no 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 dime que no dime que no dime que no dime que no off zanabon la builda gajina ha hecho polvo esto el luces la han alcanzado la han alcanzado la han alcanzado la pierna que fresco en una morcilla no seguro que quieres que dependamos no no pff mira como ha acabado el 33 tiene raíz están fuera de control no hay que detener pero bueno creo que lo voy a terminar pronto tiene tenemos que arriesgarnos y encontrar a ghoul si no me equivoco que habrá detrás de la magnífica puerta brillante venga abre lo que tú lo que tú no no Gracias.